El voto latino en Estados Unidos sigue aumentando. Medios de comunicación hispanoparlantes se han dado a la tarea de informarles, informarle a esta comunidad sobre el proceso electoral para combatir la desinformación. Rubén Pereira visitó uno de estos medios en Phoenix, Arizona. Ya se la saben, estamos en tiempo de elecciones y es bien importante saber lo que vamos a compartir. Es la cabina de la estación de la radio La Campesina en Phoenix, donde no solo tienen el objetivo de entretener a su audiencia hispana, sino también de informarles sobre temas importantes, como las próximas elecciones. Y no dejarse llevar por la personalidad o por la demagogia que les encanta a los políticos. Y sobre todo con su campaña titulada Yo aquí cuento, buscan combatir la desinformación sobre las elecciones y empoderar a los votantes latinos. Localmente te llega a afectar porque tienes hijos que están yendo a las escuelas, estás recibiendo servicios médicos, estás recibiendo información que te va a ayudar para hacer una buena selección. Y si tú no puedes votar, a lo mejor alguien de tu familia puede hacerlo. Aparte de estos comunicadores latinos, el Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa tiene una misión importante para combatir la desinformación en estas elecciones. No podemos controlar lo que todos dicen, pero sí podemos controlar qué información ponemos en el ecosistema, de modo que, como dije, si la gente quiere buena información, tenga acceso a buena información. Según el Centro de Investigaciones Pew, para las elecciones de noviembre, más de 36 millones de latinos serán elegibles para votar y podrán marcar la diferencia en estados como Arizona. Es sumamente importante que nosotros nos informemos bien. Por eso, estos comunicadores latinos, al igual que otros en el país, se esfuerzan para que los votantes hispanos participen en la próxima elección bien informados. Cada elección, adivinen qué nos están buscando, porque somos necesarios. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Y en Bolivia, la prensa atraviesa momentos críticos respecto a la estabilidad laboral y también por presiones que enfrentan los comunicadores a la hora de ejercer el oficio. Fabiola Chambi nos presenta el panorama. El 45% de los periodistas bolivianos tiene ingresos laborales inferiores al salario mínimo nacional, equivalente a unos 340 dólares mensuales, especialmente quienes trabajan de manera independiente. Es uno de los hallazgos del informe elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario, en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Unidad Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social. El estudio muestra que 8 de cada 10 periodistas estamos enfrentando una situación de trabajo en condiciones de grave precariedad. El 65% de los periodistas no tiene ninguna cobertura de seguro de salud, tampoco están realizando aportes para la jubilación. El 91% no tiene ningún seguro de vida, que es otra variable, otro derecho importante, donde el contexto político, el escenario político, se ha vuelto de mayor riesgo para los trabajadores del periodismo. A este complejo escenario se suman las presiones políticas, dificultades para acceder a información pública y riesgos en la cobertura de conflictos sociales. Las que dificultan un poco el trabajo de los medios de comunicación de los periodistas son básicamente los políticos, pero no todos los políticos, sobre todo los que están en el poder. A partir de este estudio, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia asumirá acciones con la meta de garantizar los derechos laborales de los periodistas y la libertad de prensa en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Con menos legisladores se establece una nueva Asamblea Legislativa en El Salvador. Regresamos con esto y más.